¡Entra, tiradito, sigue, temo, afuá, camarón! La revista británica Restaurant eligió los 50 mejores restaurantes del mundo y para sorpresa y satisfacción de los peruanos, tres de esta lista son peruanos. El restaurante peruano central del chef Virgilio Martínez quedó cuarto en el ranking 50 Best, manteniéndose así desde el año pasado, pues la revista en el 2015 lo catalogó como el cuarto mejor. Cuando yo empecé a hacer cocina hace 15 años, 17 años, empecé a hacer un poco de todo, he hecho de platos, he hecho de camarero, he hecho de cocinero, como que he tratado de pasar por todas las áreas para conocerlo y ahora cuando tengo un restaurante me toca ver un poco de todo. El prestigioso restaurante central se encuentra ubicado en Miraflores. Sus principales ofertas son ceviche caliente, pulpo al carbón morado, camarón lacado y molleja de ternera. El chef Virgilio afirma que esta es una verdadera pasión. Para mí, si sale alguien y me dice, le he pasado genial, sin que me tenga que decir qué rico está este plato, más allá de eso, como que bien voy a regresar, para mí eso ya es. Es cierto esto de que cuando haces algo que te gusta, que realmente lo haces muy bien y que el éxito esté en esto, de que primero hay que encontrar lo que te gusta. El segundo restaurante peruano que ascendió desde el año pasado del puesto 44 al número 31 es el restaurante de comida Nikkei Maido. Acá no fusionamos todo tipo de ingredientes de todas partes del mundo, solamente lo hacemos con ingredientes peruanos y japoneses, ¿no? Que esta fusión tiene un nombre, o sea, no le llamamos fusión, le llamamos, es una tendencia culinaria, ¿no? Que ya está conociéndose en varias partes, que es la comida Nikkei, ¿no? Nikkei significa descendencia japonesa fuera del Japón. El chef y dueño del local, Mitsuharu Tsumura, cuenta que el éxito de su comida se debe a los recursos naturales frescos y recién salidos del mar. Unos buenos cortes de pescado primero, lo más fresco que cae en el mar, lo buscamos todos los días. Toda la línea de makis que tenemos, o sushis, con sabores peruanos, con chicharrón de calamares, con salsa de ají, con salsa de antipucho. Y el tercero en el ranking aparece Astrid y Gastón, restaurante que hasta el año pasado ocupaba el puesto 14 y ha descendido al puesto 30. El ranking de los 50 best se elaboró a partir de los votos de los lectores del restaurante. La publicación ha dividido al mundo en 27 regiones.